¡Suscríbete al canal! Y acabo de dar deploy, tenemos un vehículo por ahí Y si no me equivoco, los enemigos están... Estamos acá Acá Hay un montón de aviones por la zona, así que hay que tener cuidadito No nos vayamos a encontrar con un enemigo Vamos a ver una partidita, vamos a mostrar el mapa un poquito Madre mía, ¿qué está pasando aquí al frente? Vamos a intentar hacernos un par de kills No, 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 no Dime que puedo subir, no, 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 en serio Y estos bots que hacen ahí AFK A ver, a ver, a ver Ahí se puede encontrar enemigos Somos el equipo Igor, por cierto Somos el equipo de acá, del equipo azul Y, uh, castraron un checkpoint Hay un tiroteo ahí al frente y quiero llegar Pero las malditas colinas estas Ahí está Uh, qué desierto, loco ¿Enemigo? ¡Enemigo, enemigo! No le voy a dar, pero bueno No se pierdan nada intentando LOL ¿Vieron el elicóptero se estrelló? Bueno, vamos allá En la próxima voy a usar vehículo Así que tranquilo Solamente quería mostrarle un poquito más el mapa Porque sé que este juego le interesa a muchas personas Como le estaba comentando en el video anterior Esa una semanita que lo tiene en la descripción El juego no tiene, eh, no tiene multijugador Al menos por ahora no está contemplado Lo que sí tiene Es una campaña Y me gustaría muchísimo verla Voy ahora mismo hacia Hacia el primer punto Que estamos acá Veo enemigos por todo esto Me veo aliados por esa zona Así que LOL Aquí al frente parece que hay un poco de combate Así que vamos a subirnos a esta montaña Eso es un tanque lo que escuchamos Espero que sea aliado Que si no estamos en problemas Aliados, si Que me mató Un helicóptero hijo de su gran madre santa A ver, vamos a cambiar esto Por cierto, que clase tengo Quiero esa Quiero a esta DMR Y quiero cambiar el medic bag Por el Scalpel? Dagger? Es esta Para mí que esta es la de los helicópteros Puede ser Vamos a salir aquí ¿Dónde están los ¿Dónde están los malditos Jojo? Esto Epa, epa Vamos a ver si le doy No LOL Este no es el que tenía Este es el RPG Es que no me sé los nombres todavía Es el otro Es el otro cohete Pero ya lo sabemos por lo menos No están los enemigos Lola Aquí arriba está Aquí arriba está la pelea De verdad Hijos de la gran Perra De verdad Pero el que tiroteo Ahí está el helicóptero ese Muere LOL ¿Qué hacen esos locos, no? Vamos para adentro Vamos para adentro Esta es una DMR Epa Muerto Me disparan de algún lado Pero ¿Qué coño me dispara? Epa Me están disparando Me están disparando ¡Oh! LOL Lo del menos el tiroteo que hay Los rojos han capturado Epa Ufa Upa 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 Que fuerte Me salvó un misil ahí Esto es un desmadre Esto sí que es un desmadre De juego Muerto Tengo una puntería Y ahora fallo todos los tiros Cuidado Cubrimos Hay un montón de tiros ahí Muere Muere Epa ¿Quién me dispara de este lado? Voy a coger el cohete este Lo tengo, lo tengo ¿En serio no lo maté? What the fuck Están disparando a algo ahí No sé Epa No La antiaérea LOL La antiaérea me mató Este no es el misil Que necesito Necesito este O este No me acuerdo cuál es el que hace el daño Pero mientras tanto Vamos a ponernos esta Y vamos para el combate Sí señor Vamos a intentar capturar El punto Que tenemos aquí Es enemigo Ese maldito helicóptero es enemigo LOL 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 Uh, qué bueno LOL ¿Dónde están los enemigos de aquí? Helicóptero enemigo Vamos Un tanque enemigo aquí Fuego y todo Vamos a abrir de aquí De esta posición Y vamos a intentar Capturar LOL Están los carros explotando Por todo Eso es otro tanque ¿Aliado o enemigo? Enemigo Enemigo Ese enemigo Ese enemigo Ese enemigo Buena, buena Ya destruido Uff Porque hay un carro Encima de la montaña Es una buena pregunta No, esto no le hace nada El maldito helicóptero ese Epa Ese es un francotirador ahí arriba ¿Lo vieron en la montaña? Vamos para allá Vamos para allá La verdad que el juego está súper divertido Parece que no Pero te puedes poner aquí a jugar Y te envuelves aquí Y ganamos la victoria Mira que bien Lo único que pues Me acabo de llevar un par de tiros Nuestra misión ahora sería A ver si Exponeamos con algún vehículo Vamos a exponer aquí Vamos a cambiarnos por el El escalpel A ver si tenemos un poco de suerte Y Exponemos con Epa Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo No tengo ni idea de cómo funciona La verdad Así que Esto va a ser La primera vez para mí Supongo que los controles Están invertidos Que es lo que supongo yo Sí, están invertidos Acá Bien Ese es enemigo Endereza Estamos de cabeza Estamos de cabeza No puedo enderezarlo ¿Cómo se endereza esto? Ay, Dios santo Bendito que me estrello ¿Qué hago? Estoy dando la vuelta Ahí Puede ser Para abajo Ay, Dios mío Qué mareo Para acá O acá ¿Dónde estamos? Acá Vamos a venir Uh, qué buena esta Aquí está el enemigo Se supone que no me mate, ¿no? ¿O me mato? No, no me mato Vamos a verlo Es una buena manera De moverse rápido A zona A zona enemiga Ese es el enemigo Vamos a intentar destruir La antiaérea La antiaérea está destruida Muerto Muerto ¡Epa! ¿Quién me mató? No sé qué me mató Pero Vamos a poner aquí Epa Hay enemigos en el otro Vamos para allá Vamos a matar los enemigos de aquí Aparentemente Hay algunos enemigos Por aquí ¡Lol, lol, 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 lol! Nos fallan un tiro Los malditos bots Esto es loco What the fuck Hay gente aquí también Vamos a esponear Y vamos a destruir Los malditos helicópteros Estos que ya me tienen mal ¡Lol! ¡Uf! Que bueno es esa A ver ¿Esto es prota helicópteros también o no? No lo sé No creo ¡Uf! ¡Qué pesadilla, loco! What the fuck El desierto es una lo... ¡Lol! Lo tenía en mira ¿En serio? ¡Venga, venga, venga! ¿Está? ¿Te perdí? Ya me quedé sin balas ¡Lol! ¿Por qué caen disparos? Están disparando para acá ¿Aquí hay un enemigo puede ser? ¿Muertos? Tanque, tanque enemigo Tanque enemigo Tanque enemigo Vamos a hacer lo que se pueda ¿Dónde está el maldito tanque? ¿Lol y el tanque? ¡Lol! Explotarán el tanque Recargamos munición Y pa'l frente Pa'l frente ¡Sí, señor! ¡Palfredol! ¡Uf! ¿Cuántas balas me quedan? Me quedan ocho ¡Uf! Los mataron a todos ¡Qué bueno! Le cargamos Otro avión Muerto ¡Epa! ¡Cúbrete! Helicópteros por todos lados Aviones por todos lados ¡Epa! Muerte, muere Acá, recargamos Estos murieron también Este murió también Muerto Vamos a puñar el punto Señores Sí, señor Vamos pa' adentro Vamos pa' adentro ¡Epa! ¿Esos enemigos ya al frente? Perdieron el control del... ¡Eta! ¡Lol! 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 ¡Pero si la torreta no me están ni apuntando a mí! ¡Lol! ¡What the fuck! ¡Uf! Es que podría... Me gustaría capturar este punto La verdad Vamos a intentar capturar este punto Vamos a intentarlo, hombre Helicóptero otra vez ¿Enemigo? No, es aliado Es aliado Parece aliado Sí, es aliado Ese no es aliado Ese es un avión enemigo Y ese es un tanque enemigo Que viene por aquí ¿No? ¡Uf! Casi me mató ¡Lol! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Me queda un misil! ¡Me queda un misil nada más! ¡What the fuck! ¡Corre, Yomo! ¿A quién le dispara a esta gente? ¡Lol! Le disparan a esta gente que está ahí En la... En el carro Muerto 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 Recargamos Muerte Corre, Yomo Corre Cúbrete en lo que te recuperas la vida Es bueno, es bueno Ese es bueno Epa Uf Ese es malo Vamos a ver No es bueno Este es malo Pégale Pégale Pégale, pégale, pégale No En serio ¿Cómo no le doy? Muerto Epa Cuidado aquí He durado un montón esta vez Uf Bien Bien, señor Muerto Muerto Está vivo el hijo de la gran Epa Ese es un vehículo ¿Me quedé sin munición? ¿Ese es una granada de qué? Tengo una silenciada Aquí, bueno Puedo contra todo Loco Yo puedo contra todo Soy Mister Invencible Vamos para allá Voy a capturar el punto Con una WSP O quizás no O quizás no Vamos a cambiar a la La Aska Vamos a cambiar al Red con esta Y vamos a intentar defenderla con todo Hay un tanque en punto Puede ser Muerto Toma Lo, 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 lo Explota, lo, explota El botolón Bien Y tengo la DMR Esta Super Kawai Que la vamos a dar Para defender el punto Si o si Vamos para allá Voy a dar Otra expresión más Vamos a ver Como funciona este rifle Y ya lo dejamos por aquí Porque Quita del medio Hombre Qué esquito ¿Quién me dispara? Ah, que está vivo LOL 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 14 balas Nada más Que cargador Más basura De verdad Aquí Enemigos Enemigos allá Enemigos aquí Enemigos aquí LOL Ese sí murió Confirmamos Confirmamos que murió Ese LOL Muere, 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 muere ¿Quién me dispara? Alguien me está disparando Desde ahorita Recarga, recarga, recarga Que tiene un covete No, no, no Uff LOL Un helicóptero Por encima de mí Es un hijoputa Intentando matarme Puede ser Muerto Muerto ¿Qué tenía este? Tenía un paquete médico En la mano Muérete ahí, hombre A ver, este tiene por ahí Viene por ahí Tiene un LOL Qué buen tiraco, loco Muerto 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 De aquí podemos cubrir un poco De aquí podemos cubrir todo un poco bien Muerto 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 Pero no se muere Un cañón me acaba de explotar Pero bueno gente Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado esta partida Ya saben que si les gustó Le aprecen de like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau